Ah, este ya es con el lombar, ¿verdad? Perfecto No hay nada aquí ¡Saca, miau! ¡Saca, miau! ¡Saca, miau! ¡Saca, miau! ¡Saca, miau! ¡Sip! ¡Sacrínate! ¡Noooo! ¡Diavlo! ¡Saca, miau! ¡Saca, miau! ¡Saca, miau! ¡Saca, miau! no y 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 oye la otra vez me guané un servidor de discurso Es que entró en un servidor de Discord en inglés y empecé a spamear en eso. Y no, broma, en serio. ¡Soy tonto! ¡Eso ni yo me la creo! ¡Eso ni yo me la creo! ¡Matame a un pacote! ¡No! ¡Pómalas, cabecita! ¡Pómala! ¡Diablo! ¡Qué caraco! ¡Mira! ¡Baja porque sin tus alas no eres nada! ¡No! ¿Por qué te intenté matar a Pico? ¿A cuánto día te dejé? ¡Mira! ¡Mira! ¡Me pica el escudo! Pero si te... ¡Pero! ¡Pero! ¡Wtf! Si te... Si te quite 175... ¡Wtf! ¡No hay broma! ¡No hay broma! ¡No hay broma! ¡Brujo! ¡Brujo, pirujo! ¡Me piruga! ¡No hay broma! A ver... ¿Cuánta vida te dejé? ¿Cuánta vida te dejé? ¿Cuántas skills llevas? ¿Con esta? ¿Con esta? ¿Nada más con esta? ¿Seis? Ah, bueno. ¿Y si de lo hice? Ah, patrita. ¿Tú voy a jugar solamente con dos armas? Se me caí. Ah, no, me voy a morir. Yo tengo dos armas. En cierto. ¡Ay, la arma! Diablo. Cambio de pie. ¡Poledita sea! ¡Me amo! qué pasa si le viento un pedazo de papel en la cuclacha no van a hacer un copje reconocer el cuerpo esas dos cosas me pide me pide a dos a dos a dos a dos mira mira ven paca ven paca hay que hacer tiempo no 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 solo te voy a decir algo si ven no hay que perder ven ven mira suelto todas mis armas me agarro esa escopeta bueno ven ven ya en serio mira ya tiré todas ahí están mira ven te lo juro si te mato si te mato soy gay ok ya lo diré bueno entra ahí solamente entra ahí por favor no mames ya me la te no voy a poner bombas ni hay bombas en este mapa si bueno tu dijiste no 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 ya se joder no ya voy estoy con una escopeta eh no seas miedosa no seas miedosa no 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 si quieres saber que eran eran trampa si andale te quedo trampeado al fin tengo la mano el poder como que tienes la mano el poder asoma el pico asoma el pico asoma el pico como construyo mejor con el control o con la switch no 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 all guau no no parece que sí aún no Yo soy hija de mi, todo el mundo El diablo me fallo todas las balas Es mas mala que el Ronnie Bueno ya no me fallo las balas Ahora es mas buena que el Ronnie Y me puede matar a pico pero no lo hace Corre, 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 que me matan a pico Corre, corre, corre Corre, corre, corre No se curo La voy a matar a pico, es mas mala No Acuanta vida te deje Deja ver No 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 Yo si me la creo Yo si me la creo Te di un snipe paso en el aire y no te mate No